Es un líder, porque el liderazgo no se remuestra hablando y haciendo bulla. Con votos. No, no. ¿Por qué no ganó? Exacto. El liderazgo, y que gracias a él, hoy la fuerza del pueblo tiene. ¿Tiene el número? No, y tiene representante en la alcaldía ahí. En la dirección municipal de Juma tiene de los vocales que es a su liderazgo que se debe. Entonces, tiene que anunciar cosas importantes. Teodoro, que es una persona que ha amado y ha querido siempre su distrito municipal, lo ha defendido en todos los momentos. Y ha estado ahí un maestro de larga data, con gerencia sobre todo, porque ha dirigido el distrito educativo de la provincia y ha sido un líder magisterial. Él no es viejo, pero nos dio clase a todos. A todos, sí. Definitivamente. A mí no, pero bueno. Teodoro, vamos a hablar de verdad. Buenas tardes. Quiero agradecerle a ustedes, Rey, esta oportunidad, a Daniel y el otro que hoy. Francisco. Francisco. Uno le agradece a Dios siempre, primero que todo, porque por encima de él no hay nada. Y en medio de todo lo que hemos vivido, ya después de ese proceso electoral, de esta situación, de esta pandemia, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, estar aquí en salud y despido es la mayor gloria que debemos dar a Dios, que nos da este privilegio. Entonces, tal y como ustedes decían, hace días que no interactuábamos los medios, cosa que agradezco, pero es necesario comenzar a expresar algunas situaciones. Nosotros, como ya ustedes expresaron, sentimos la satisfacción de que, a pesar de los tres procesos que hemos participado en UMA, que la gente dice, ya retírate de esto, y yo hasta lo entiendo, porque, pero, ¿qué pasa? No, no, y que la situación es que hay evidencias. En el caso del 2010, nosotros de la 25, 23 en ese momento, Mesa, que correspondía al territorio de UMA, ganamos 17. Al final vino la situación, que eso puede hacer énfasis. No sé cuándo será que vamos a dividir a Bonafre. No, yo supongo que a partir de esta intervención, eso se va a resolver. Por favor. Porque esa es la idea. Entonces, gané 17 de 23. O sea, ¿qué por ciento es ese? En el 2016, gané 18 de 23. Más. Y ahora, en medio de la realidad, que todos sabemos que algunos amigos míos, cosas que son mis amigos, decían, no Teodoro, pero tú ganabas eso. Recuérdate que el partidito tuyo, ETD, es un muerto, son un grupo de muertos, son tres gatos. Tú ganabas eso, era porque estabas aliado. A ti y a ti. No, no. Porque estabas aliado a ellos. Pero sucede que no fuimos aliados ahora, en el proceso que concluyó, el año pasado. Y de 25, teniendo el candidato de ellos, estoy hablando de los amigos del PLD, tenían su candidato. Sí. De 25, ahora son 25. El directorio, que es Human, sí. Y a lo que yo abogo, que debe seguir siendo Human, ganaron, de 25, ellos ganaron seis, el PLD. El actual director, que como ustedes ven, eso tiene algún nivel hasta de legitimidad, sanamente, sin nada en contra de él, sino que él ganó seis mesas, y su partido así, monstruo, y nosotros ganamos 13. Y cómo no, el territorio, 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 el territorio. O sea que, en cualquier circunstancia, yo lo que sigo es que sigo diciendo que el liderazgo nuestro, en nuestra comunidad, sigue siendo incomparable. Ahora, ¿qué pasó con los barrios que tienen una 22, 42 colegios electorales? Ahora, nosotros dijimos aquí que la esperanza de esos barrios, y dejen para allá, sanamente reconocemos el esfuerzo que don Eberto Núñez, amigo nuestro, alcalde de Bonao, ha estado haciendo con el asunto de la recogida de los basuras, la construcción de los badenes, el esfuerzo que él está haciendo. Ahora, observen esto, ustedes que viven recibiendo las informaciones, y lo saben los amigos oyentes y televidentes, de alguna forma, que llegamos a través de las redes, miren qué sucede. Esos barrios de los 42 colegios electorales, llámese Máximo Gómez, toda el bagrícola, Cristo Rey, toda esa zona. Después de aquel lado, San José, Barrio Tuyo, Santa Rosa, Greifúz y los formadores también. Observen dónde hay deficiencia en los servicios. ¿Mayor deficiencia? ¿Por qué hay un libro ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bonao, Bonao está recibiendo, que era lo que yo prometía. No, 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 pero lo que estoy diciendo, reconociendo el trabajo de Don Eberto, pero donde está la mayor deficiencia, porque hay una realidad, no digo que no se esté haciendo, lo que pasa es que ahí se le dedica menos esfuerzo. Ahora hay una realidad, en el Madrid Auxiliadora, que colinda con Juma, en los trinitarios, vayan, vean esa realidad. Ustedes transitan a una calle central, que le estoy pidiendo a Don Eberto y a Auxili, que se pongan de acuerdo, tú que pasas por ahí, yo también. En un badén que hay, calle central, después de la calle Aragua, después de la calle central. Ya como será, del mal, a la próxima calle, bendito sea Dios. En la del mal el ayuno que es general, ya le daré. Entonces llegando allá a la fábrica y pimentela, a la escuela, todo, ustedes han pasado, la que da acceso a Luz Chavo. Ay, no, no, no hay ningún caso, pero no hay ningún caso, no hay ningún caso. O sea, que es una petición a Don Eberto, le ruego una petición, esos sectores sigan padeciendo igual que la recogida de basura en esa zona no es muy eficiente por lo que ya hablamos esto va a ser el mayor esfuerzo en la parte ahora sin el centro los recursos se siguen recibiendo en bonao que si yo hubiese sido electo tuya los recursos de su barrio pero está bien ya no pasó a partir de este momento que ocupan por la fuerza del pueblo nosotros partido que ahora es mayoritario ya ustedes saben que tuvimos vuelto en un proceso un congreso de casi un año la fuerza del pueblo ahí definimos la línea del partido los estatutos todo lo que tiene que ver con la documentación que éramos ptd y lo entonces lo transformamos en fuerza fuerza del pueblo entonces ahora nosotros seguimos ostentando la posición en el caso de juma coordinador general del distrito de juma en los trabajos políticos somos de la dirección provincial y somos de la dirección central de la fuerza del pueblo o sea que por eso estamos aquí en nuestra condición de vocero como todos los que somos de la dirección central de la autoridad de ser vocero de nuestro partido la fuerza del pueblo el doctor leonel fernández nuestro secretario general antonio floriano peñita y entonces lo que estamos diciendo es en el buen sentido de las palabras que este partido le ofrece la oportunidad a todas aquellas personas que quisieran pues es el parte de nosotros de manera virtual simplemente exigir tú entra si se termina en él y con mi y griega sin entonces tú ves el sistema y ahí te van a dar la oportunidad de inscribirte directamente en la fuerza que es una persona de piedra blanca de sonador de de juan aldrián de maimón y entonces igual que ese amigo la persona de piedra blanca de sonador de de juan aldrián de maimón y de todos los sectores de la municipalidad que me están planteando cosas que agradezco ahora todavía no están motivando sí pero no es decisión en ese sentido ahora el esfuerzo es construir tratar seguir construyendo como lo estamos haciendo una fuerza política alternativa de verdad y ya ustedes han visto los resultados con el tribunal superior electoral ya después la junta decide que sí reconoce que son un partido mayoritario pero fuera de esa realidad del cinco punto sesenta y nueve está la realidad de lo que está pasando ustedes saben que esto lo digo la voz del dentro del comité político la que peleaba con leonel se acuerdan de esa señora ella acaba de renunciar y yo sé que va a juramentarse así que nosotros lo que van a seguir saliendo la gente del pld sí sí y pero quedarán quedarán algunas personas que ya por la posición que ocupan representando su partido y porque también saben que en algún momento se unirán fuerza para ganar en el 2024 y por eso yo le digo a los que estamos en la fuerza del pueblo que no podemos más maltratar ni menopreciar porque en política se gana es sumando votos y entonces no podemos venir a decir que estos son buenos y aquellos son los malos que los buenos son los que están conjunto con nosotros no yo pienso que en todos los partidos en personas con mucha condición con dignidad trabajadora que actúan con todo el apego y quieren el bien de su pueblo y lo que aparece en otro y que lo que buscan es aprovecharse para beneficio personal pero en todo se puede decir que la fuerza del pueblo es más fuerte que el pld en este momento en esta provincia en esta provincia sí pero lógico porque yo estoy aquí entonces hay un grupo de personas junto conmigo que son de la dirección central también y la fuerza del pueblo de la municipalidad saca tres regidores también igual que el pld aún teniendo el gobierno y en juma sacamos dos de igual que igual que ellos sacaron el 20 casi 23 puntos el día 16 que francisco debió ser candidato junto con nosotros él sabe que hicimos mucho esfuerzo porque le valoramos a él francisco tuvo la humildad de decir no tengo usted no hay discusión que usted hay que encabeza yo iría yo iría como regidor de una vez ahora con otras personas no hubo manera porque ellos tenían 80 ellos 20 entonces ellos aspiraron fueron candidatos sacaron 315 votos y yo saqué 4000 bendito sea Dios porque la visión a veces pero lógico siempre dije que con los votos que tú sacaste yo ustedes tenían yo garantizaba y la diferencia fue de 250 15 votos oye con los 300 votos de ganaba o si le ganaba con 34% y yo con 33 oye tú también fue el perfecadito ahora que pingo el culpable de eso fue francisco no 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 lo no no un candidato a diputado yo creo que aquí se necesita aquí se necesita un senador en el 2024 sin menospreciar a nadie reconozco el esfuerzo que hizo el senador Félix Nova en sus 14 años en su realidad de trabajo no puedo obviarlo reconozco el esfuerzo que está haciendo el Torito que yo ayudé a que sea senador en mi conformidad pero creo que la provincia necesita un senador con niveles legislativos un poco más similar sin ánimo y disculpen ¿por qué Enriquillo Jerez ya hace una labor verdadera legislativa? hizo todas las leyes porque el perfil de él es legislativo entonces tú no puedes ser legislativo ser un legislador como tal como se necesita si el conocimiento que tú tienes y creo que hay personas aquí en la fuerza del pueblo y los escenarios que podrían estarse visualizando en ese momento así que nosotros estamos en este esfuerzo todo el que tenga interés yo sé que la gente ahora está por toda esta realidad de esta pandemia pero diciendo que este es un partido que está abierto que el doctor Leonel Fernández que nosotros representamos y a Antonio Florian Peñita y a todo el equipo me refiero al todo no a Teodoro somos un equipo en toda la provincia estamos prestos a que si usted no tiene como inscribirse por el medio de la tecnología usted se nos acerca lo inscribimos le llenamos su formulario de inscripción como lo establecen las leyes electorales y usted será parte de este esfuerzo yo sé que todavía alguna persona como usted no están definidas pero sé que cuando estemos más cerca del proceso del 24 es indudable que el próximo presidente por cuarta vez será el doctor Leonel Fernández porque en medio de la realidad que estamos y vemos lo que hace el presidente cosas que valoramos pero la situación que va a quedar aquí indudablemente que tiene que venir una persona que ha demostrado y mostrado que es la máxima injerencia en la República Dominicana así que yo le agradezco esta oportunidad y solo finalizo diciendo que yo quiero ver a mi amigo si yo quiero ver las obras el 40% de 50 millones pero salió Buma salió bien en la evaluación del CINPA es más evaluada o la junta de Buma es como la mejor del país sencillo el 40% de 50 millones son 20 millones que me muestran las obras vamos a la pausa venimos con más señores que me muestran Gracias.